Fue una declaración radial realizada por el ministro de Cultura Ernesto Tone la que provocó confusión respecto a la administración del pabellón que será inaugurado en diciembre. El secretario de Estado había afirmado que el recinto estaría a cargo de la Universidad de la Frontera. Me parece extraordinario que sea bajo la universidad que se pueda instalar un modelo de gestión para programar un espacio que sin duda va a ser muy importante en los próximos años. Sin embargo, la intendente rectificó el punto aclarando que la tuición de El Amor de Chile estará bajo la responsabilidad del gobierno regional. Ahí hubo un error del ministro Tone, yo quiero decirlo. El ministro lo que señaló es que vamos a seguir con el mismo nombre, que es el nombre El Amor de Chile. Nosotros estamos pensando en un diseño más definitivo, más sólido y contundente que va a estar asociado a otros desafíos que estamos generando y que va a quedar concluido en paralelo a la inauguración que nosotros tenemos programada en diciembre. La jefa del Ejecutivo Regional valoró además la conservación del nombre del pabellón cuyo derecho de autor pertenecen al poeta Raúl Zurita. Un tema potente a nivel mundial, que surge a partir del escrito que hace un gran poeta que tenemos, que es Zurita, que vivió muchos años acá también, que se gestó acá. El pabellón presentado en la Expo Milán exhibirá lo mejor del país a través de una muestra interactiva y la presentación de una variedad de producciones alimenticias de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!